Aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos es indispensable, asegura la CEDH. Aprobó OEA Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tras 17 años de debates. Defensoría de Costa Rica revisa labores de San José por inundaciones. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación de Hweb Noticias, donde le presento lo más importante con perspectiva de derecho humanista. En la información, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, consideró como indispensables los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos para que se respeten, se protejan y se cumplan. El ombudsman chihuahuense recordó que hace cinco años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la aplicación de estos principios, por lo cual hizo hincapié en tres consideraciones. Que los estados protejan contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A las empresas que respeten los derechos humanos llegan frente a las consecuencias negativas en las que tengan alguna participación. Y finalmente, que se tomen medidas apropiadas para garantizar que los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán premió a Eira Regina García Gutiérrez y Bernardo Grunet Botello por obtener el primer lugar de la categoría A y B, respectivamente, del onceavo concurso literario infantil Había una vez un derecho. El organismo informó que para la edición número once del certamen se recibieron 599 cuentos de niñas y niños de todo el estado, de los cuales 350 fueron de la categoría A y 249 de la B. El presidente de la CODEI, José Enrique Goff, destacó que el concurso de cuento permite escuchar la voz de las niñas y los niños, además de hacerla extensiva a la sociedad a través de la difusión de sus relatos con la publicación de una antología. La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó, tras 17 años de debates, una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los de las mujeres y niños. La declaración fue aprobada en la segunda y última jornada de la 46ª Asamblea General de la OEA, que se celebra en Santo Domingo. En su resolución, el organismo subrayó que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer en particular su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades y recursos. A la vez se reconoció la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas que derivan en sus estructuras políticas, económicas, sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica monitorea la Municipalidad de San José. Esto luego de una denuncia interpuesta por varios vecinos quienes sufrieron afectaciones tras las inundaciones por el desbordamiento del río Ocloro. Los afectados indicaron que las municipalidades se comprometieron a desarrollar obras como la limpieza del cauce, recolección de residuos y la instalación de nuevas tuberías para prevenir o mitigar las inundaciones en la zona. Por lo anterior y tras la revisión, la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a todas las municipalidades del país para que realicen mantenimiento preventivo del sistema de alcantarillado, se fiscalicen obras constructivas y se atiendan las necesidades de infraestructura de causes de ríos identificados como de atención prioritaria. Más de 60 celebridades de todo el mundo participan en la campaña lanzada este jueves por ACNUR para pedir a los gobiernos que tomen medidas a favor de los refugiados. El cantante colombiano Juanes, la compositora Natalia Lafourcade y la actriz embajadora de Buena Voluntad, Cate Blanchet, son algunos de los famosos que junto a trabajadores humanitarios y refugiados aparecen en el video de Un Minuto que tiene por objetivo dar un apoyo público a las familias que se han visto obligadas a huir de sus países. Esta iniciativa incluye una petición que se puede firmar por Internet y que será difundida antes de la histórica sesión plenaria de la Asamblea General de la ONU sobre la crisis de los refugiados inmigrantes, a celebrarse en el mes de septiembre en la sede del Organismo Mundial en Nueva York. Por mi parte ha sido todo en esta emisión, recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos encuentra como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima. Gracias.